La Marcial Lamar data de principios del siglo pasado dedicada en sus orígenes a la producción de aceite y de vino y a partir de los años 60 de la explotación y producción de la naranja. Desde hace más o menos una década Grupo El Alto tiene concedida la explotación en exclusiva de la Marcial Lamar tanto para eventos en el ámbito particular como de empresa. La Marcial Lamar cuenta con un patio adoquinado, una almazara con su prensa, una extensa bodega, un jardín con árboles centenarios y una sala principal con capacidad para 450 personas. La Marcial Lamar cuenta con instalaciones propias de cocina. Ello permite que se elabore toda la comida que se sirve después en los eventos dentro de la Marcial Lamar. La cocina que elabora Grupo El Alto la podemos definir como una interpretación moderna de lo que es la cocina tradicional mediterránea. El baile se celebra en la Marcial Lamar dentro del salón. Ello permite que no haya ningún límite de hora para finalizar lo que es el baile y la fiesta posterior de las bodas. La Marcial Lamar ofrece un entorno único que combina la arquitectura de principios del siglo pasado valenciana junto con las nuevas tendencias de decoración. Y además porque Grupo El Alto intenta conjugar lo que es la calidad en el producto, la profesionalidad en el servicio y el trato directo y personal con el cliente. Gracias por ver el video.